indígenas misak acaban de tumbar la estatua del genocida gonzalo jiménez de quesada en la plazoleta del rosario en pleno centro de bogotá hoy el genocidio continúa durante el gobierno duque han asesinado más de 190 líderes indígenas el pueblo misak reivindicando su historia y la memoria de los pueblos indígenas tumban la estatua de gonzalo jiménez ya saben en el centro de bogotá y la policía los intenta capturar no se los pueden llevar no se los lleven no se los lleven no vamos todos vamos todos no 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 se los pueden llevar no se los pueden llevar porque se los van a llevar conmuro vamos 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 todos vamos y los dejo aquí con estas imágenes estas imágenes aquí están de una periodista de la fm creo que tomó estas fotos están pues los indígenas sobre la base donde estaba la estatua aquí está la estatua caída bueno amigos aprovecho para resaltar el trabajo de los kpop ya hablamos de eso en anteriores vídeos y en esta ocasión están intentando tumbar el hashtag que va en tendencia yo apoyo a mi policía nacional obviamente es un hashtag univista y la intención de los kpop el aporte que hacen ellos al paro nacional es invadir estos estas tendencias estos numerales con el fin de que twitter el robot de twitter tome esta tendencia como un spam sí y al tomarlo como un spam twitter el robot de twitter automáticamente procede a tumbar este numeral es decir que por este lado los juridistas no han podido cumplir cumplir su propósito de hacer tendencias sus numerales y eso gracias a los kpop entonces debo agradecer este aporte que ellos están haciendo al paro nacional y y